En la base de su artículo y lo que ella explica, mi amanda es la siguiente pregunta en la ADEN para el Ministro de Justicia, cuál es lo siguiente, puntando al momento, cuánto petición para asilo tiene registrado, entonces en el momento de aquí, la declaración ha pasado algún tiempo, pero la pregunta está en situación actual. ¿Qué procedura existente en el momento de aquí está para asilo? ¿Qué está encerrado exactamente? También, Raymond Knopf está indicado en su carta que la cooperación con el gobierno de Aruba y Corzón tiene la área de asilo y inmigración a intensificar. Si me lo explica, ¿cómo es aquí a intensificar? ¿Qué significa? Para dar un poco más explicación, ¿qué nos tenemos que comprender sobre la intensificación aquí no? También, si me lo explica en detalle, ¿cómo es la asistencia temporal de Holanda para el sector de inmigración? ¿Qué está en la área de asilo y manejo de peticiones? ¿Qué está en la área de asilo? Esta un punto con que va a ir bien con 13 preocupaciones en comunidad, no solamente para hacer más, con que pide asilo, pero hay consecuencia en el sector marrón y en la área de aquí. Yo soy ministro por aclarar arriba el tópico aquí, y mi amantele pues la lista de preguntas en la área de aquí por escrito, que me da cuenta con el opor informar el Parlamento de Aruba, ahora por escrito arriba y preguntarán así. ¿Qué está en la área de asilo?